En la casa de Mike una nueva mañana Trollino despierta, un ruido le gana Mike en el garaje sin demora Prepara a su equipo la pesta flora Aquela bosteza le parece aburrido Mike insiste, Trollino confundido De nuevo prende, nace a una aventura Pescar peces con amigos, una hermosura El look sonríe, cero se prende Al río se dirige, la aventura se entiende Aquela suspira, un pez de plata divisa La caja de anzuelos, la confusión es una risa Robin tiembla, un gran ton siente La pesca la aburre y tomar sol la enciende Los peces vienden, el anzuelo se mofan Una competencia de pesca, las apuestas son pocan Willy perro cae, el agua lo recibe Un pez lo acecha, quien sobrevive Robin y Trollino en un abrazo se encuentran Un amor inesperado, sus corazones la tenodientan Mike y Trollino disfruten, la red se tensa Se pescan sin querer, la sorpresa compensa Trollino golpeado, su suerte lamenta Un gran pez al fin en sus manos se encuentra Así concluye otra historia de amistad Mike y sus amigos en la pesca De verdad, te lo rapeo así nomás Suscríbete, la campanita debes activar